Hoy me levanté en zorra, toda la semana sin salir, dime que nos vamos a inventar, para casa, solito voy a estar, uuuh, traíla pa' aquí, y que mi casa está lista, después que el party me cocina, si está la bocina, te llamo a la vecina, porque este party no termina, baila pa' aquí, y que mi casa está lista, después que el party me cocina, se saca la bocina, te llamo a la vecina, la máquina, me dijo que va pa' casa, que me echar gasolina, que viene en traje de baño, que quiere en la piscina, que quiere compartirme, que llame a la vecina, y que busco un par de panas, que traigan medicina, que esta noche es de boom, boom, hasta romper el concreto, boom, boom, si tú me aprietas yo aprieto, de la caricia, que estoy inquieto, y si pide que le meta, duro le meto, me llama pa' la celo, pa' que mete la butaca, me pide que la atropelle con el maca, que si termine y yo no termine, no me va a contraatacar, que va a morder la chaca, baila pa' aquí, y que mi casa está lista, después que el party me cocina, me llama a la cocina, me llama a la vecina, porque mi party no termina, baila pa' aquí, y que mi casa está lista, después que el party me cocina, me llama a la cocina, me llama a la vecina. Yo wey, es imposible que te quites, sigue bebiendo hasta que vomites, otra suerte de pila aunque te pique, pa'l ticket, police gate, mi DUI, mi bar de ticket, otra semencia mental, se repite pa'l cuarto, déjame entrar, devorarte, nadie en esta calle va a enterarse, vamos a salir todos los fines de semana, pon el ron, yo pongo en la money ground, voy a ponerte así, así arrebatadita, encima de mí, y es contenta, baila en la bici, ve, pa' mi fiesta el vecindario, se amanece, váyame, gorila, también para ti, tú, pendiente, un revolú, aquí es pa' bailar, es no, permítame decir, que esta noche voy a hundir, porque hoy me levanta en zorra, toda la semana sin salir, dime que nos vamos a inventar, pa' casa, solito voy a estar, Baila pa' aquí, y que mi casa está lista, después tu party me encina, saca la bocina, te llamo a la vecina, porque tu party no termina, Baila pa' aquí, y que mi casa está lista, después tu party me encina, saca la bocina, te llamo a la vecina, yo voy a ir a ti, directamente en este, like music, brinca, brinca, baterita, no me vengas con puerto de que tu eres señorita, alcohol, pipi, de todos colores, tengo mujeres ricas, de todos los sabores, mami contigo yo quiero inventar, mami si tu no puedes llegar, te voy a buscar, que esta noche va a comerte el chacal, mami si tu no puedes llegar, te voy a buscar, que esta noche va a comerte el chacal, que esta noche va a comerte el chacal, zombie pi pare. Pe歪 pa y pa y, tu ya no, tu en mundo en luz, mime palo, mime pala' o que aquí en my people C. Moessential to know, mime pala' o que aquí en my blood C. load mu Promised. Baila pa aquí, y que mi casa está lista, después tu party me encina,�ce la bocina, que llamo a la vecina, porque tu party no termina. Baila pa aquí, y que mi casa está lista, después tu party me encina, saca la bocina, La cocina, llama a la vecina, directamente en este, Live Music, y ustedes saben quiénes son, los más sueltos, Jowell y Randy, la verdadera máquina, Franco el Gorilla, Hype, el verdadero químico, cachai, The Hitman. Gracias por ver el video.